¿Cómo están? Bienvenidos, en este vídeo vamos a hablar sobre un spoiler del libro del VL Log Indair de la pareja de Payu y Ren. Vamos a continuar con su historia, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Y bueno, en un vídeo anterior les conté que los chicos estaban a punto de irse a ver mariposas, ya estaban ya en plena acción. Si aún no la han visto, en la descripción les dejo el link. Esta sería la parte 2. Y bueno, en esta segunda parte el teléfono estaba sonando. Ren le pregunta a Payu, ¿no vas a contestar? Payu le dice, no importa. El teléfono dejó de sonar. Payu acostó a Ren en la cama. Ren levantó ambas manos para darle un abrazo, pero en ese momento volvió a sonar el teléfono. Payu, Prapay te está llamando. Era Saifa. Saifa dijo, creo que estoy interrumpiendo. Payu dice, incluso si es así que me llamó a mí. Ahora dijo de que está camino a casa. Vine a visitarte. Payu dijo, que no venga. Esto dijo en voz baja, escondiendo su frustración. Entonces sonó el timbre de la casa. Bueno, creo que ya está al frente de la casa. Dice Saifa. Todavía es muy temprano. ¿Quién estaría listo para recibir invitados a esta hora? Saifa dice, me voy a trabajar. Tengan una buena conversación y no se maten entre ustedes. Saifa finalmente abandonó la casa. Payu dijo, ¿cuándo te vas a ir? Prapay le contestó, me acabo de sentar. Payu dijo esto en voz baja, en cuanto Prapay permanecía inmóvil, mirando y examinando a su amigo. Prapay le dice, tu herida no es tan grave. Payu le contestó, está bien. Ahora que ya pudiste ver mi condición, ¿puedes irte? Payu lo volvió a echar. Payu dijo, acabo de llegar. ¿Puedo tener un vaso de agua? Ir a buscarlo, dijo Ray. Payu dijo, no es necesario. Voy a ir yo mismo. Prapay miró a Ray y le preguntó, oye, ¿estoy interrumpiendo algo? Ray dijo, no, Pi, no interrumpes nada. Ray empezó a agarrar una almohada y la abrazó con fuerza, escondiendo su rostro rojo. Payu dijo, está bien, voy a ir al grano. Ray dijo, ¿qué? Ray cubrió su nariz con la almohada, dejando solo los ojos redondos, para mirarlo con curiosidad. Porque Prapay habla como si no tuviera la intención de visitar a Payu, sino a otra persona. Payu preguntó, ¿quién es el amigo que fue a la carrera con Ray? Ray se quedó en silencio. Prapay dijo, es la vez que Ray fue perseguido por un guardia. Ray dijo, oh, es Sky. ¿Por qué, Pi? Prapay dijo, no es Sky. El nombre es lindo. Prapay dijo, quiero pedir el número de tu amigo. Prapay se dio cuenta de inmediato que la otra persona sospechaba. Entonces le dijo, tu amigo te contó que ese día fui yo quien lo sacó del evento. No es Sky olvidó algunas cosas conmigo y quiero regresárselas. Y no quiero molestar a Ray, me gustaría devolver las cosas personalmente. ¿Puedo obtener su número? Ray pensaba que si él quería el número, primero tenía que preguntarle a su amigo. De repente apareció Payu y trajo el vaso con agua. Tómalo, le dijo Payu. Ray admitió que la presión no era de Prapay, sino de Pi Payu. Aparentemente, si Prapay no tiene el número, podrían oírse fácilmente. Lo siento Sky. Ray podía ver la cara de Prapay que estaba rogando. Ray dijo, está bien, déjame anotarte su número. Prapay obtuvo el número de Sky y dijo, está bien, me voy a ir. Recupérate rápido. Y salió de la casa. Ahora Ray quería llamar a su amigo, pero no podía, ya que Payu lo agarró y lo llevó al dormitorio. Ray decía, espérate Pi, tengo que hacer una llamada primero. Demasiado tarde, porque Payu lo agarró en la muñeca. Ray, ¿qué podía hacer? Él también se estaba aguantando. Sus ojos se encuentran y entonces comienza un beso caliente. Un beso que ninguno de los dos quería ceder. Cuando Payu llega, Ray responde. Los dos se separan para que la camisa de Payu pueda ser arrojada hasta el final de la cama. Ray dijo, ¿Pi todavía siente dolor? Deja que Ray se ocupe solo. La pequeña figura dice esto en susurro y luego besó el Pi tirando suavemente, mientras presiona sus caderas contra la parte prominente de abajo. Cuando escuchó el gemido de la otra persona, su cuerpo se calentó como si estuviera en llamas. A pesar de dejarse el suave trasero que hizo temblar a Ray. Payu estiró la mano para sacar el cajón de la mesita. Payu le dice, levanta las caderas. Esto lo dijo en susurro, mientras que la persona de arriba lo hacía a la perfección. Estoy muriendo por Ray. La fuerza punzante en el interior hizo rugir a la tormenta con ojos brillantes. Ray contestó, adelante Pi, tómame. La pequeña figura lo dijo, pero en lugar de eso, bajó el lugar entre las piernas. No necesita quitar la ropa por completo, simplemente suelta la parte grande, pero no tiene la intención de tomarlo con las manos, sino que Ray se lo mete a la boca. Payu le dice, Ray, no tienes que hacer eso. Pero Ray le dice, lo haré. Ray con sus labios tocó esa parte caliente y con su lengua empujó. Era una posición fácil de colocar. Aunque nunca lo había hecho antes, el pequeño cuerpo tenía la intensidad. Payu arrojó su cabeza sobre la almohada, jadeando pesadamente, porque la locura del chico lo iba a matar. Es tan difícil, dijo Ray. En cambio, él usó sus manos para ayudar a colocar lo que faltaba. Luego se arrastra de regreso al mismo lugar. Ven aquí, pequeño mocoso, dice Payu. Huela a goma, dice Ray. Payu le contesta, me gustan todos tus aromas. Payu aplastó la boca del chico con sus labios. Solo sabe que quiere tener la otra persona. Pi Payu es la única persona que ha tocado las partes más profundas de Ray. Los chicos se fueron a ver mariposas. Las patas de la cama golpeaban en el suelo, llevando al máximo la pasión del amor. Los besos calientes suceden una y otra vez. Las gotas de sudor fluyen, mezcladas como si supieran a quién le pertenecen. Ray dice, no puedo Payu, no puedo más. Payu le contesta, adelante Ray. Vamos, que yo también estoy llegando. Esto dijo Payu en voz grave. Payu le dijo, mi amor. De repente Ray ya no pudo más, así que se liberó y manchó el estómago de la otra parte, mordiéndose la boca con fuerza. Ray no le dijo a Payu que él había terminado con la palabra amor. Ray dijo, y Payu también es el amor de Ray. Sin ser diferente a él, el joven sintió la contracción dentro suyo, antes de que Payu rugiera en sus oídos, presionando sus mejillas contra las mejillas sudorosas y liberándose por completo. Ahora solo se escuchaba el sonido de la respiración. La mano acariciaba los cabellos de la persona cansada. Entonces no pudo evitar inclinarse para usar la punta de su nariz para currucarse en las suaves mejillas de Ray. El pequeño cuerpo dice esto, la lluvia no podrá escapar de esta tormenta. La tormenta que no es el cambio climático, pero es el gran hombre que lo había agitado desde la primera vez que lo vio. Payu dijo, tampoco voy a dejar que la lluvia escape de esta tormenta. El joven hombre respondió suavemente y le da un beso dulce como recompensa, mientras que la otra parte responde de buena gana. La pequeña lluvia no puede escapar de la gran tormenta. La tormenta llamada, tormenta de amor. Cuando terminamos, es así como los chicos tienen otra noche de pasión. Diciéndose nuevamente que se ama mucho. Así que bueno, este es el final de la novela. Es así como termina la historia de Payu y Ray. Muchas gracias por acompañarme durante estos spoilers del libro de la serie Lock in the Air. No se olviden que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto a la historia de Payu y Ray. En la descripción les dejo los links. También en el canal pueden encontrar una lista de reproducción. En el próximo video les voy a contar el epílogo. En el cual básicamente ahí nos narran algo muy importante. Un secreto de Payu. Eso se los voy a contar en el próximo video. Ya que Payu se lo confiesa a Ray. Pero bueno, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a esta linda historia de Payu y Ray. Y muchas gracias por acompañarme durante estos videos de la historia de Payu y Ray. Muchas pero muchas gracias por ver los videos. Por favor, si gustó el video dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.